Encuentro empresas que precisamente, lejos de pedir que no se les incida sobre ellas de manera normativa, de manera legislativa, es lo contrario. Piden también referentes en la legislación, en la normatividad, para poder ayudarles a gestionar todo esto, al igual que se hace en otras áreas. Entonces, yo creo que es posible, yo creo que hay que generar foros y espacios de conversación entre las empresas privadas y las instituciones públicas para llegar a intentar buscar fórmulas. Porque a veces hay como miedo, desde las instituciones se tiene un poco miedo a intervenir en lo privado, en las organizaciones, porque de alguna forma es como un ámbito paralelo, en el que no se puede tampoco hacer demasiado. Pero es que a veces las propias empresas piden que haya mayor acompañamiento o que de alguna forma se les diga por dónde tiene que ir. En otros países tenemos esta referencia. Entonces, yo sí que diría que efectivamente hay que generar esos foros. Hay que generar foros en los que las instituciones públicas y las empresas privadas se sienten y se pongan a diseñar estas regulaciones, estos procesos y estos cambios que son necesarios. Entonces, mirando tanto desde la perspectiva de la justicia social, que podría interesar más a las instituciones, pero también desde la perspectiva del rendimiento y del avance en materia organizacional, que es que nos interesa a todas, a las instituciones y a las propias empresas, a no perder el foco. Como decía antes, situarlo en algo estratégico, pero hacerlo de forma conjunta para ver cómo, modificando estas leyes, estas regulaciones, estas prescripciones, de alguna forma se puede acompañar a las empresas en ese proceso de conseguir mayores cuotas de igualdad. Y con ello, los cambios que necesitamos para este nuevo siglo. Empresas distintas, porque es que venimos de una inercia organizacional que, claro, a las empresas también les cuesta, porque, sobre todo en sectores industriales, etcétera, es que necesitan ayuda también las empresas, claro, para poder hacer este cambio que la propia inercia histórica cuesta. Y, pues bueno, la legislación también está ahí y las instituciones para ayudar.